Yo no quiero sola, no quiero todoionar Me termino y se papi Mor어지, coniges en perdida Pero me amende, me Haupto Porque estoy sola Si Dios consenta tu gracia No será de ti Eres mujer Vamos a ver ese beso Eres tu sil Como yo agarro tu bebé mami Que tiene todo el mundo Hable de ti Porque tu me quieras No sufrir Yo no voy a besos mami Perdón de mí Yo no estoy contigo Y ganas a ti Yo, yo Yo, 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 yo Somos los Yo, 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 yo Yo, 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 yo Somos los Yo, 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 yo Yo, 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 yo Síganos ¡Vamos, de negra!